Música Culiatán, Sinaloa, un hombre en avanzado estado de descomposición se localizó esta mañana debajo de puente que cruza la calle Universitarios, entre Obregón y Enrique Sánchez Alonso, en la colonia comunicadora. Lee también, hombre muere arrollado en la maxipista Culiacán Mazatlán La víctima se observó boca abajo en aguas negras, es de complexión robusta y fue encontrado medio sumergido en el arroyo del Piojo, el reporte se dio a conocer alrededor de las 9 y 30 horas. Música El oxiso sumergido en aguas negras foto, el debate lee también, matan a Zacatecano en Culiacán, otro sujeto es levantado estaba alrededor de plásticos blancos, botellas vacías, entre otros desperdicios. Música Cabe mencionar que unos de los detalles que ayudó a los mismos civiles fueron los olores fétidos y al asomarse se dieron cuenta del cadáver. El puente se ubica en la colonia comunicadora, foto, el debate se menciona que tiene algunos tres días en las aguas negras de dicho lugar. Policías municipales se encuentran resguardando la zona que se localiza además junto a unos negocios, entre ellos de comida. Estaba junto a plásticos, foto, el debate esto originó que decenas de personas se estén asomando para ver la escena. Se espera que acudan cuerpos de rescate para ayudar a sacarlo del agua. En esta nota, cadáver putrefacto muerto Culiacán, colonia comunicadora. Música Música